Fidel de Marca Registrada le manda mensaje a Yaritza y su esencia Hace unas horas en un concierto de Marca Registrada, Fidel le mandó un mensaje a Yaritza Diciéndole que primero tiene que conocer México y ya después saber qué pedo Y comentó que arriba a todos los mexicanos y que sin ofender a nadie, ningún colega y ninguna agrupación La comida de México está más buena Primero tienen que conocer México y después saber qué pedo Ok, de arriba a Monterrey viejo Así nomás, de arriba a todos los mexicanos y sin ofender a nadie, a ningún colega, a ninguna agrupación Que es un premio manejado con respeto Pero la verdad, la comida de México está más buena Y hay uno que voy a decir Pero bueno compas, ¿ustedes qué opinan de esto? Los estaré leyendo Recuerda que estamos subiendo videos todos los días Yo soy Diego At y nos vemos en un próximo video aquí en LF Music ¡Suscríbete al canal!